Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Hemos ido arrancando de esa esclavitud que le tenemos al hombre Que estamos esclavizados en el dinero, en el poder Es la sabiduría de ese hombre, es lo que ese hombre dice, yo lo hago Anda para allá, mira si hay que hacer, hay que defender Anda y mata y mato, ¿por qué? Porque me mandaron Nunca me olvidaré, yo en el metro, en los tiempos acá en Chile Que estaban, se llamaban para aquí, para allá A juntarse en tal parte y hacían cualquier lecera Y al doctor con una amiga Y a la que lleno el metro, ahí conversándola Le decía a una hija, le llamemos veinte y tantos años A su mamá, alrededor de cuarenta y tanto Y le decía a mamá, pero a dónde vamos, no sé hija Acaba de llamar en las redes sociales que nos vamos a juntar Y tal parte, pero para qué, no sé, nos llamaron Así hermana, no sé, nos llamaron y voy Muchas veces tú y yo actuamos así por lo que nos dicen Y por lo que creen No hermano, no hermanito Esclavos de esos hombres, no La esclavitud como la Virgen, soy la esclava del Señor Es una libertad que nos da muy grande hermanos queridos Y veamos hoy día Acá en Corintios 10, 12 Que el Espíritu Santo nos sigue fortaleciendo Recordemos que uno de los cascos de nuestra salvación Es la palabra de Dios Y nos dice Primera Corintios 10, 12 Así pues, el que cree estar firme Tenga cuidado de no caer Sabiendo que todavía no le han tocado grandes pruebas Pero Dios no les puede fallar Y no permitirá que sean tentados sobre sus fuerzas Él les dará al mismo tiempo Que la tentación, los medios para resistir Palabra de Dios Él no va a permitir que seamos tentados sobre nuestras fuerzas Él, cuando viene la tentación Él ya nos ha dado los medios para resistir No nos creamos, como dice aquí No crearnos que estamos firmes porque estamos en el Señor Nos viene la soberbia y podemos caer Y ahí está, me acuerdo de un dicho que a lo mejor tú y yo Hasta hoy día a día a lo mejor lo tenemos Dios aprieta pero no ahorca Así que tranquila, le decimos nosotros Así lo hacía yo No te preocupes, Dios aprieta pero no te va a ahorcar Te va a divertir Y un día el Padre Jarrekin para descanse me escuchó Y me dijo, a ver hermana, ¿qué está diciendo? Padre, que Dios ahorca pero no aprieta así que nos salva A ver, me dice y se puso así Pero padre, ¿tú crees que Dios va a hacer eso? No, bueno entonces El que te aprieta y quiere ahorcarte es Satanás Y Dios no lo permite No lo permite, te da la fuerza para salir adelante Así que si teníamos ese dicho, acordémonos Satanás aprieta pero Dios no permite que te ahorque Son cositas que a lo mejor quizás quien inventó ese dicho Había encontrado el Señor de todas maneras Y nosotros vamos repitiendo y repitiendo Así que hermanos queridos, confianza en el Señor Y no nos sintamos que porque estamos en este camino Vamos a misa, oramos No, no voy a caer Al, no sobre el primero que va a caer Humilde, reconocemos que somos pecadores Y que el Señor es el único que nos salva Para pedirle perdón Y no desesperarnos Porque nada que nos pase Va a ser superior al amor y la misericordia del Señor Lo más grande en este mundo Lo infinito de esta tierra Lo añorable de esta tierra Eres tú, eres tú En mis días y en mis noches En mis penas y alegrías En mi soledad querida Estás tú, estás tú Eres tú Eres tú Sólo tú Dulce amor De tu amor Eres tú Eres tú Amor divino Amor divino Amor divino Eres tú Eres luz y esperanza Eres paz y armonía Eres tierno, lo más tierno, eres tú, eres tú En silencios y cantares, en cariños y verdades En el cáliz y en el beso, estás tú, estás tú Eres tú, Jesús, sólo tú Dulce amor, bello amor, eres tú Eres tú, Señor, sólo tú Amor divino, amor divino, eres tú Lo glorioso de este cielo, fue adquirido en tu cruz Nueva vida de tu amor, eres tú, eres tú En el caminar difícil, entre las demás y risas En los triunfos y en las luchas, estás tú, estás tú Eres tú, Jesús, sólo tú Dulce amor, bello amor, eres tú Eres tú, Señor, sólo tú Amor divino, amor divino, eres tú Amor divino, eres tú, Jesús, 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 Jesús